¿Alguna vez ha considerado adoptar un niño? Sabía que aquí en la Florida hay cientos de pequeños que quieren encontrar mamá y papá. Esta noche verá los rostros y testimonios de menores que buscan una familia. Cuando yo veo niños diciéndole hola a sus padres y mamas y danlele aviazos, me duele mucho porque yo quería hacer eso con mi familia de verdad. Sabana nunca conoció a su mamá y de su padre los recuerdos no son buenos. ¿Qué significa para ti la palabra papá? De pequeña era abusada físicamente por su madrastra mientras su padre trabajaba. Un día mi papá venió y a él no le importaba porque lo vio. Tiene siete hermanos a los que no ven. Ha vivido en República Dominicana y siete estados de este país, pero nunca tuvo un hogar. Yo quiero una familia que me dan love que mi familia de verdad no me dio. Esa es la realidad de más de mil quinientos niños en la Florida que fueron sacados de sus hogares por motivo de abuso. De estos, ciento cincuenta viven en el condado Miami-Dade y están buscando una familia. Sí es cierto que han venido de familias con problemas, pero eso no quiere decir que ellos son niños malos. Emily Cárdenas está al frente de Miami Heart Gallery, una exhibición de retratos tomados por fotógrafos famosos a niños que están listos para ser adoptados. La mitad de los menores fotografiados encuentra un hogar. Ese es precisamente el anhelo de estos tres hermanitos cuyos rostros aparecen en la exposición. El mayor dice que la adopción les permitiría crecer juntos, estudiar y ser alguien en el futuro. Estos son niños como todos los otros niños del mundo y ellos necesitan cariño y amor. Sabana, cuando tú rezas, ¿qué le pides a Dios? Que me voy con mi hermano, pero nunca pasa. Yo sé que hay muchos adultos en esta comunidad y en otras comunidades que tienen en su hogar un vacío. Que le faltan el amor también de un niño en su vida y que esto es una forma de ayudarlo a los dos. Si ustedes me cuidan, te voy a querer por siempre. Hola, yo soy Mario y él es Miguel y ella es Brandon y yo estoy buscando una familia. Mañana los requisitos y detalles del proceso para convertirse en padres adoptivos. Mientras tanto, para más información sobre estos pequeños, visite la página web que aparece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!